Boca le ganó cómodo a Central 3-0. Boca recuperó la memoria y goleó por 3-0 a Barracas Central al término del segundo tiempo de un atractivo encuentro que disputaron esta tarde. En el estadio Claudio Chiquitapia, en la continuidad de la novena fecha de la Liga Profesional 2023. Darío Benedetto, a los 28 minutos, Luca Langoni, a los 33, y Guillermo Paul Fernández. A los 41, lograron el triunfo parcial para el Ceneice. Boca con un juego práctico y punzante, mostró sus mejores armas ofensivas y una vez que logró destrabar el tanteador. Desata un vendaval de goles que le permiten irse el a descanso con tranquilidad y con la sensación de que si se lo propone, puede llevarse un resultado histórico. Liga Profesional 2023. Barracas Central, Boca. Estadio, Claudio Faudián Tapia. Arbitro, Yael Falcón Pérez. Barracas Central, Andrés de Sabato, Rodrigo Herrera, Agustín Datola, Francisco Álvarez. Lucas Colito, Juan Ignacio Díaz, Carlos Arce, Ricardo Centurión, Facundo Mater. Iván Tapia, Bruno Sepulveda. DT, Rodolfo de Paoli. Boca, Sergio Romero, Bruno Valdés, Facundo Roncaglia, Nicolás Figal, Frank Fabra, Alan Varela, Luca Langoni. Guillermo Fernández, Juan Ramírez, Sebastián Villa, Darío Benedetto. DT, Mariano Herón.